Londres, 29 de abril, F. Guión a aplicar un impuesto sobre la extracción de combustibles fósiles en los países más ricos del planeta podría llegar a recaudar un total de 720.000 millones de dólares, unos 670.000 millones de euros, en 2030, según reveló un informe publicado este lunes. Del importe obtenido, la mayoría podría destinarse a los territorios que sufran las mayores consecuencias del cambio climático, y en torno a un 20% reservarse con objeto de apoyar la transición energética en el país que lo recauda. Asimismo, de acuerdo con el informe, la aplicación de este impuesto, especialmente si se incrementa anualmente, ayudaría a acelerar el fin de los combustibles fósiles, al aumentar su precio de producción. En el caso de seguir este programa, la recaudación sería 1.300 veces mayor que el coste de reparación de los daños causados por el ciclón Freddy, el cual obligó a desplazarse a más de medio millón de personas en el sur de África en 2023. Según el coautor del informe y director de la organización Stamp Out Poverty, David Hillman, este estudio demuestra que la financiación para los daños climáticos se puede lograr, y lo contrario, sería imperdonable. Entre sus principales compromisos, destacó la revitalización de un proyecto para convertir la basura en energía, beneficiando tanto al ambiente como a futuras generaciones. La planta termobalizadora, cuya construcción había sido contemplada en administraciones anteriores, representa una solución innovadora para el manejo de desechos. El candidato se comprometió a buscar más soluciones para dejar impactos positivos tanto en la reducción de la contaminación como en la producción de energías renovables. Durante su campaña, Taboada empatizó en la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones, instando a un voto masivo para asegurar una victoria contundente. Asimismo, participó en el Carnaval de la Colonia Martín Carrera, en la Alcaldía Gustavo Amadero, subrayando su compromiso con las tradiciones locales, y el bienestar de las comunidades de la CDMX. El índice de precios de consumo, IPC, de Alemania se habría situado en abril en el 2,2% interanual, en línea con la lectura de inflación del mes anterior, repitiendo así la menor subida del coste de la vida desde mayo de 2021, según la estimación de la Oficina Federal de Estadística, de Statis. Sin embargo, el dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus estadísticas, se habría acelerado en el cuarto mes del año una décima respecto del nivel observado en marzo, subiendo hasta el 2,4%. En abril, el coste de la energía habría registrado un descenso interanual del 1,2%, inferior a la caída del 2,7% en marzo, mientras que el precio de los alimentos habría aumentado un 0,5%, en contraste con la bajada del 0,7% de marzo. De este modo, excluyendo del cálculo el impacto de la energía y de los alimentos frescos, la tasa subyacente se habría situado en el 3%, tres décimas por debajo del dato de marzo. Madrid, 29 de abril, F. Guión El fiscal ha propuesto a la jueza que investiga posibles irregularidades en los contratos de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, que su expresidente Luis Rubiales siga en libertad y que conserve su pasaporte. La magistrada de Majadahonda, Madrid, debe decidir ahora sobre la petición que ha hecho la Fiscalía tras escuchar durante varias horas las explicaciones de Rubiales sobre su gestión, una comparecencia en la que ha asegurado a la jueza que no tiene pensado irse a vivir fuera de España. No ha habido un contubernio, ha insistido Rubiales, quien ha recordado que el contrato recibió el visto bueno del Comité Ético y el Departamento de Compliance del Ente Federativo. Rubiales ha explicado a la jueza que, cuando llegó a la RFEF, la Supercopa no interesaba a nadie y, gracias al cambio de modelo, ahora genera 40 millones de euros. Yo no sé del negocio, él es el que gestiona, ha asegurado, al tiempo que ha negado conocer si Gruconza tenía negocios en el país caribeño. Alerta por Brokewell, el troyano que amenaza en Android según un informe de la empresa especializada en ciberseguridad TATFabric. El troyano se camufla como una actualización del navegador Chrome para Android. En su reporte, TATFabric divulga capturas de pantalla del mensaje engañoso de Brokewell, que simula ser una actualización de Chrome para Android. A la izquierda, la actualización legítima de Chrome en Android. A la derecha, la pantalla que la suple e instala el malware Brokewell. Foto. TATFabric el malware emplea una técnica que se conoce como superposición, que coloca una pantalla falsa sobre una aplicación legítima. En el caso de Brokewell, el tocar el falso update Chrome se instala el programa malicioso, que captura todas las acciones que se realizan en el smartphone. Los Rolling Stones arrancaron su gira a Harry Diamonds anoche en Houston. El líder Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards tienen 80 años, y el guitarrista Ronnie Wood no se queda atrás con 76. Los Rolling Stones agradecieron a los fans que estuvieron en el show de Houston, el primero de su nueva gira norteamericana. Foto. Instagram. AARP patrocina el Stones Tour 24 Acne Diamonds, y los socios pueden acceder anticipadamente a las entradas, publicó en su sitio web. El año pasado, el grupo presentó Acne Diamonds, el primero de estudio desde 2016, y el primero con canciones originales desde 2005 con A Bigger Bang. Marcelo Bonelli compartió un divertido video en sus redes sociales para despedirse de arriba argentinos, el 13. En la publicación se podía ver el momento en que apagaba las alarmas que tenía programadas mucho antes de las 06.00 de la mañana. El posteo de Marcelo Bonelli para mostrar cómo apagó sus alarmas. La emoción de Marcelo Bonelli al aire en su despedida de arriba argentinos con profunda emoción. Marcelo Bonelli se despidió el pasado viernes de la conducción de arriba argentinos, el 13.00. Marcelo Bonelli junto a sus compañeros de arriba argentinos. En épocas donde el café de especialidad está de moda, llama la atención que Argentina sea uno de los pocos países en el mundo donde el café torrado no está prohibido. Lee también, los 5 errores que cometes en casa al preparar café y cómo solucionarlos en Argentina. La costumbre de consumir café torrado tiene raíces históricas y económicas profundas. Tradicionalmente, el café torrado se refiere a un tipo de café que fue mezclado con azúcar durante el proceso de tostado, creando una capa caramelizada en los granos. El café torrado está prohibido en todo el mundo, menos en Argentina, Uruguay, Paraguay y España y Portugal. El café torrado en Argentina por arroba nachocafetero históricamente, durante y después de las grandes guerras y crisis económicas, como la Gran Depresión, el acceso a productos de alta calidad como el café puro era limitado. Después de entender que el camino era la negociación, y tras semanas y semanas de reuniones y acuerdos con la casta la misma que el presidente Javier Milei dice detestar, finalmente llegarán al recinto de la Cámara de Diputados la Ley Bases y el Pacto Fiscal. La sesión comenzará este lunes al mediodía y se calcula que se extenderá, posiblemente, hasta el miércoles a la madrugada. Antes de que comience el debate en la Cámara Baja, en la calle Azopardo, donde se encuentra la sede de la CGT, habrá una reunión importante. El proyecto original de la nueva reforma lo hizo el bloque de la UPR, y se introdujo a último momento en la Ley Bases. Una vez que se traten ambas leyes en la Cámara de Diputados, si los resultados son los que la libertad avanza espera, el debate seguirá en el Senado de la Nación. Trabajadores y trabajadoras de la cultura y la comunicación llamaron Convocamos a una vigilia activa, artística y participativa para impedir la entrega de la cultura y la comunicación democrática, convocaron. Y mañana martes 30, ATE movilizará frente al Congreso en una nueva jornada nacional de lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario. Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el gobierno es el único responsable. El único lenguaje que entiende el gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Es fundamental leer el artículo 3 para comprender por qué peligran las instituciones de ciencia y tecnología, dijeron ayer en la convocatoria en las redes en las que llamaron a las y los diputados a votar no a la ley bases. Aun cuando no se estuviese de acuerdo con eso, la pregunta potenciada es cómo seguirá. Esta vez, ya al igual que en otras, redes y registros fílmicos desempeñaron un papel que contrarrestó al intento de menospreciar las multitudes. Que no tenga más fusibles que la exposición cotidiana de Manuel Adorno, aunque la lista de funcionarios jugados o despedidos ya parezca interminable. Pero continúa siendo todo un tema quiénes y cómo vehiculizarán ese logro, porque la avanzada destructiva es totalizadora. Falta que la dirigencia opositora que dice representarla esté a su altura. En línea con el país de las mil maravillas que cree estar viendo, el presidente sostuvo que los salarios han empezado a ganarle a la inflación. Si bien es cierto que estamos en el peor momento de actividad económica, la realidad es que eso ya es prehistoria, ¿no? Vamos a estar mejor, siguió, en la misma sintonía de encontrar algunos indicadores positivos, de la situación económica. Por eso envié ese TNU para que empiece a correr el ajuste por inflación, para recomponerles los ingresos a los jubilados. Yo no tengo la culpa que el Congreso me trabe las cosas, y que básicamente se haya convertido la política en una máquina de impedir, agregó sobre la fórmula que el gobierno decidió sacar vía TNU. Reina una tensa calma y un ambiente de desconfianza mutua entre la Casa Rosada, y los gobernadores en la previa a la sesión para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Allí, la Libertad Avanza planteará que se vote de corrido, sin pasar a cuarto intermedio en caso de que se apruebe la Ley Bases, para continuar con el Paquete Fiscal apenas terminada la votación. Es decir, la sesión cuyo comienzo está previsto para las 12 se extenderá durante toda la noche y la madrugada de mañana. La Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes del Gobierno, conocida como Paquete Fiscal, logró el jueves pasado dictamen de mayoría, y se tratará conjuntamente con la Ley Bases en la sesión de hoy. El Paquete Fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara Baja a partir del lunes a las 11 y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada. Llegan los primeros alimentos importados y el gobierno espera que aceleren la baja de la inflación por Juliana Iglesias un mes después del anuncio oficial comienzan a verse los primeros productos en las góndolas. ¿Qué precio tienen y cuáles la disputa en el sector? Depositoto ya hace un mes, el gobierno nacional anunció la apertura de importaciones para productos de la canasta básica al señalar que se detectaron subas de precios por encima de la inflación. Alimentos importados, el objetivo del gobierno la secretaria de Comercio que ya viene trabajando con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, busca ampliar la oferta para evitar la cartelización y fortalecer la competencia. Si bien se busca que esto termine impactando en los precios y por ende en la inflación, muchos sectores, sobre todo las pymes, ven su trabajo en jaque. El gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, confirmó el pago de más de u dólares e 300 millones para la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, y también concretó otra adquisición de la cual no dio detalles dado que declaró secreto militar. El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. El gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, confirmó el pago de más de u dólares e 300 millones para la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, y también concretó otra adquisición de la cual no dio detalles dado que declaró secreto militar. La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Casa Inmueble Propiedades Créditos Hipotecarios.jpg El Banco Ciudad lanzó dos líneas de créditos hipotecarios. Estos créditos estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de abril a través de la web del Banco Ciudad, y en todas las sucursales de la entidad. Las nuevas líneas hipotecarias permiten financiar hasta el 75% del valor de venta del inmueble adquirido. Características Hipotecarios UBA Plan Sueldo Beneficiarios. Personas que acrediten haberes en Banco Ciudad o que migren su Plan Sueldo a Banco Ciudad. Personas que acrediten haberes en Banco Ciudad o que migren su Plan Sueldo a Banco Ciudad. Personas queings en Banco Ciudad.jpg Personas que endigieran salvo la nación de la carretera, Consecimista Hijo Carra Sartén.jpg ¡Gracias!